El buque Hespérides, la tecnología más puntera. Un viaje alrededor del mundo para descubrir la vida de los océanos. El mayor proyecto científico de la oceanografía española. La expedición Malaspina. Los océanos son el hogar de criaturas fascinantes. Pero la mayoría de ellas apenas se resultan visibles. Es a nivel microscópico donde, desde sus inicios, la química se convirtió en vida. Un microcosmos que constituye la base de todo el ecosistema oceánico. Del funcionamiento del planeta y nuestra propia supervivencia. Pero también el lugar donde primero y más peligrosamente se están manifestando los efectos del cambio global. Por ello, los científicos de la expedición Malaspina darán la vuelta al mundo a través de los océanos en busca de lo invisible. Un mundo de bacterias, virus, pláncton y moléculas. Para descubrir el mayor ecosistema del planeta, tendremos que utilizar un microscopio. Océano profundo. La idea de hacer un proyecto de circunnavegación española empezó a fraguarse ya en el año 2000. Carlos Duarte es el director científico de la expedición Malaspina. Lleva más de 20 años estudiando el océano y casi 10 preparando este proyecto con la ayuda del CSIC, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Armada Española y la Fundación BBVA, entre otros. El 15 de diciembre de 2010, el espérides partió al fin de Cádiz, dispuesto a dar la vuelta al mundo. Ha sido 10 años de trabajo, 10 años de ilusión y por fin dejamos tierra y hasta 7 meses más nos volveremos aquí. Vamos a navegar por las mismas aguas por las que navegó Alejandro Malaspina en 1789. Hoy estamos sobre la dorsal mediooceánica, es decir, aquella cadena de montañas que divide el Atlántico entre dos partes. Y hemos mostrado por primera vez el Océano Índico. En esta última semana hemos terminado de atravesar la Gran Bahía Australiana, es decir, todo el sur del continente australiano. Al cruzar el Pacífico, pues hemos pasado el hemisferio sur al hemisferio norte y hemos cruzado el Ecuador. Continuamos nuestra singladura en el Pacífico Tropical, estamos como a unas 700 millas de las costas centroamericanas. Ahora estamos ya navegando hacia Cartagena, solo se necesita pues buena mar y la voluntad de los investigadores para que las cosas salgan bien. La expedición Malaspina es sin duda alguna el proyecto de investigación oceanográfica en concreto más ambicioso de la historia de España, eso sin ninguna duda. Vamos a hacer estas dos estaciones el día 7 y el día 8, ¿te parece? Ha sido la primera expedición de circunnavegación española con objetivos científicos, necesario que se alineen varios astros porque esto ocurre una vez cada 200 y pico años y por lo tanto no es algo que ocurre así sin más. Sus objetivos son estudiar el papel de los océanos en el proceso de calentamiento global y explorar la biodiversidad marina. Ahora con las nuevas técnicas de genómica tenemos la oportunidad de hacer un salto adelante en nuestra comprensión de la biodiversidad que existe en el océano, particularmente en el océano profundo, que es el ecosistema más grande de la biosfera y el peor estudiado. La expedición navegará durante más de siete meses siguiendo los pasos del explorador Alejandro Malaspina. Para ello cuentan con el apoyo de la Armada y el emblemático buque Hespérides. Por el hecho de mandar un buque militar tenemos una ventaja añadida de llevar una dotación más numerosa de la que lleva un buque civil y por tanto nos permite una mayor autonomía. Es decir, al ser más gente para realizar el trabajo nos permite acometer mayores campañas, estancias más largas en la mar, más prolongadas, me refiero, en lugares más alejados por tanto y en conjunto el barco tener mucha más autonomía para acometer esta serie de trabajos. Cuando uno mira en el océano donde se han realizado proyectos de envergadura en el ámbito, por ejemplo, de geografía física, uno encuentra siempre el Hespérides en las zonas más duras del océano porque es quizá el buque más operativo de la flota geográfica internacional, no solo de la nacional. A lo largo de más de 42.000 millas náuticas, el Hespérides recogerá cientos de muestras de agua, gases y microorganismos. Navegará por las cálidas aguas tropicales para aproximarse después al frío Antártico, por aguas rebosantes de vida y por desiertos oceánicos. Todo ello con la esperanza de descubrir los secretos que se ocultan bajo la superficie del océano. ¿Qué cambios les esperan en las próximas décadas? Y muy especialmente, ¿quién se esconde allí donde ya no hay luz? Ni parece posible la vida. En el océano profundo. En el océano, pues, reside gran parte de las respuestas a los grandes desafíos que la humanidad va a afrontar en el futuro. Es precisamente en el fondo del océano donde comienza nuestro viaje, a 4.000 metros de profundidad. Un lugar oscuro, aparentemente desierto y prácticamente desconocido. Para llegar hasta allí, es necesario contar con algunas de las herramientas más avanzadas en investigación oceanográfica. Ahora mismo son las... ¿las qué? Son las 4 de la mañana ahora. Entonces, bueno, nos hemos levantado. Porque a las 5 tenemos que echar el CTD al agua. Esto es como si fuera urgencias. Igual. Listo, vamos. Aún no ha amanecido. Pero científicos y militares trabajan codo con codo para poner en marcha la roseta, una de las herramientas fundamentales de la expedición. Gracias a ella, es posible recoger agua de lugares extremos donde, de otro modo, sería imposible llegar. Le llamamos roseta a una estructura que contiene, en este caso, 24 botellas de 12 litros cada una. Y esas botellas básicamente son cilindros abiertos que bajan a la profundidad que nosotros deseamos. La roseta viene equipada con unos sensores que nos hablan de las propiedades del agua a medida que la vamos bajando con un cable. Y mientras baja y luego mientras sube, vamos registrando las propiedades del agua. Con esos datos que tenemos a tiempo real, nosotros decidimos de dónde queremos capturar el agua, de dónde nos interesa subir agua a cubierta y hacer estudio. Estos sensores miden la temperatura, la profundidad y la salinidad del agua, por lo que reciben el nombre de CTD. Pero también recogen otros datos interesantes, como la concentración de oxígeno en el agua, las corrientes marinas o la clorofila presente. Se trata de un primer diagnóstico de las masas oceánicas capaz de guiar a los científicos a través de la oscuridad que se oculta bajo la piel del mar. Mientras va cayendo, mientras va tomando datos el CTD, pues nos vamos viendo en este gráfico. Aquí podemos ver en la curva roja sería la temperatura, la curva azul sería la salinidad, la curva verde sería fluorescencia. ¿Esto por qué es? ¿Por qué cambia la temperatura, cambia la salinidad, cambia el oxígeno? Es porque existen diferentes masas de agua, que proceden de diferentes sitios. Gracias al perfil, los oceanógrafos saben qué características tiene el agua a distintas profundidades y qué muestras les interesa estudiar. Después de cuatro horas, la Rosetta regresa al Espérides para contar su viaje de ida y vuelta hasta el abismo. Eso es tremendamente fascinante. De repente, uno tiene encubierta ahí a mano para poder llenar botellas, pues tiene agua que ha venido de 4.000 metros, que se ha estado dos horas bajando para poder muestrarla. Y uno lo nota enseguida, porque cuando está llenando la botella ve que está fría, fría, fría. Bueno, hasta el momento tenemos bastante suerte. La verdad es que la mar nos está respetando mucho. Claro, la otra cara de eso es que la gente está trabajando mucho. Aquí se trabaja sin parar, sea el día que sea. De hecho, hoy es sábado, por ejemplo, y trabajamos. Y mañana, domingo, también trabajamos. Encubierta, ya ha amanecido y el trabajo sigue un ritmo frenético. Cada maniobra está cronometrada y perfectamente programada para conseguir cumplir todos los objetivos de la jornada. Para ello, los científicos cuentan con la ayuda de la dotación del espérides. Los militares, en este aspecto, es genial, porque ellos, en eso sí, son muy responsables en que las maniobras se ejecuten. Y si no, nos van buscando los científicos, si no estamos en el lugar de la maniobra, para que hagamos la maniobra correspondiente. Ayudándonos siempre en que la maniobra se realice con una... bueno, que se realice con destreza y con habilidad. En ese caso, trabajar con los militares es muy bueno. Estos días que hemos tenido treinta y pico grados en cubierta, con un sol abrasador, una humedad asfixiante, y ahí estamos en la dotación con su traje reglamentario, su chaleco, su medio de seguridad, su cadastro, todo sudando chorreones. Para saber que no dependen las operaciones de nosotros, sino de ellos, esto hace que todo sea muy fácil. Los biólogos de la expedición esperan encontrar vida hasta en las aguas más remotas, atrapadas por la roseta. Hay un objetivo concreto muy importante dentro de este bloque de microtelótrofos, que es ver quién está en el océano profundo. Ahí donde ya no hay luz, ahí donde normalmente no llegamos, a los 4.000 metros de profundidad. Ahí sigue habiendo vida, sigue habiendo microorganismos, pero no tenemos casi ni idea de quién está. Hay zonas que son dominadas por un tipo de microorganismos, otras zonas por otro tipo de microorganismos, y esto es como tener una selva tropical o una sabana, o sea, el tipo de microorganismos que tienes te dice cómo es el ecosistema. Se calcula que en cada mililitro de agua que regresa desde las profundidades se encuentran aproximadamente un millón de virus y unas 100.000 bacterias. Una pequeña ciudad microbiana en cada gota de agua. Para la ciencia, una cantidad masiva de datos que solo es posible desentrañar con las últimas técnicas de secuenciación genética. Eso que nos va a decir, nos va a decir quién está, qué filogenia tiene, qué especies se encuentran de microorganismos allá abajo, pero también qué capacidades metabólicas tienen, genes que pueden incluso un día ser útiles para la humanidad en procesos industriales o en la curación de enfermedades o cosas de esas. Este ecosistema, diminuto y gigantesco, microscópico y oceánico, pasó inadvertido para la ciencia durante mucho tiempo. Hasta finales del siglo XIX, se dudaba que la vida fuese posible más allá de los mil metros de profundidad, y aún hoy, su papel sigue siendo casi un misterio. Sin embargo, sí sabemos que no solo existe actividad ahí abajo, sino que esta resulta fundamental para comprender los intercambios de carbono en el océano y su papel en el cambio global. La mitad de la fotosíntesis en el planeta se hace en el mar, por microorganismos, entonces es muy importante saber lo que están haciendo y cuántos son y qué tipo de organismos son, para desfacer, por ejemplo, al cambio global y al aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Todo ese ciclo de carbono, los microorganismos marinos, tienen un papel muy, muy importante. Para ello, es necesario estudiar los genes, las especies y el metabolismo de estas bacterias, averiguar qué comen, cuánto y dónde. Una investigación que se está llevando a cabo por primera vez en la Expedición Malaspina. Es como si vas a Marte y no sabes nada de Marte. El océano profundo es como Marte para nosotros. Y tenemos que saber todo eso para saber cómo funciona el planeta, porque el océano es la parte más importante de nuestro planeta. Y no sabemos qué está ocurriendo en el océano. Es un sumidero importante de CO2. Y para conocer realmente cómo está funcionando como sumidero de CO2, hay que conocer los procesos que están ocurriendo en el océano. Hay ahí un tesoro, un secreto escondido en el fondo del océano que pretendemos descubrir con este estudio de los genomas, de los genes presentes ahí abajo. De cuando en cuando, también suben al espérides unos animales enormes. Algunos incluso pueden llegar a medir más de dos centímetros y se alcanzan a ver con los ojos desnudos. Quizás por eso son las mascotas más populares y fotogénicas del espérides. Pequeños animalillos, copépodos, medusas y otros organismos que flotan a distintas profundidades a merced de las corrientes marinas. En conjunto, reciben el nombre de zooplacton y su estudio constituye otro objetivo importante dentro de la expedición Malaspina. Yo llevo la parte del zooplán con gelatinoso y va desde captura, colectarlo, procesarlo. A nosotros nos interesa tener una evidencia en imagen de cómo es cuando está vivo. Entonces, requerimos hacer fotos, hacer fotos de buena calidad porque son organismos que en el momento que se fijan pierden todas sus condiciones. Y aparte hacerles algunas mediciones, pesarlos, secarlos, prepararlos para hacer análisis genéticos, análisis taxonómicos. El zoopláncton gelatinoso es un grupo muy diverso de organismos con una sola característica en común. Todos ellos están compuestos en más de un 96% de agua. Este es el caso de las medusas, por ejemplo. A los biólogos de Les Pérides les interesa averiguar por qué esta peculiar característica puede suponer una buena estrategia evolutiva. Estudiar cómo varían los organismos gelatinosos a lo largo del planeta y si es cierto que su abundancia aumentará en los océanos a raíz del cambio global, como algunos creen que está sucediendo ya. Lo que nos interesa es ver evolutivamente qué ventajas tiene y además qué relaciones hay en cuanto a... qué ventajas tiene tener tanta agua dentro del cuerpo, por qué es una ventaja y por qué además está adaptada en grupos que son muy distintos, en grupos tan diferentes taxonómicamente. Y una de las cosas que nos interesa es que no hay muestras de todo el mundo, son muestras de sitios muy puntuales. Y Malespina lo que nos da es que, como va a ser un viaje de circunnavegación, vamos a tener, si salen, muestras de todo el mundo. Todos estos organismos son fotografiados nada más llegar al laboratorio para guardar un registro de su aspecto original. Pero, por muy fieles que puedan parecer estas fotografías, a veces resulta también necesaria la intervención de un buen dibujante, como el biólogo Miquel Alcaraz. Vamos a utilizar técnicas antiguas, el dibujo hecho directamente del microscopio, del objeto, la observación precisa del objeto, transferida al papel directamente como se hacía en las expediciones científicas de los siglos XVIII y hasta el XIX. Miquel es el equivalente a los artistas embarcados en las expediciones de la Ilustración. Ya entonces, los naturalistas contaron con su equipo con expertos dibujantes capaces de registrar los descubrimientos hallados durante sus viajes. Aunque en pleno siglo XXI esta función podría corresponderle a la fotografía, aún sigue siendo útil representar ciertas imágenes a mano. El dibujo sigue presente hasta en las más modernas publicaciones científicas. Sin embargo, en esta ocasión, Miquel embarca como divulgador. Prepara sus acuarelas para exponerlas en el Jardín Botánico de Madrid. Allí servirán de punto de encuentro con la expedición original de Alejandro Malaspina y acercarán al público esos diminutos seres marinos en los que rara vez reparamos. Estos dibujos son un fondo artístico que creo que merece la pena y que, dijéramos, que acompañarán adecuadamente los resultados científicos que se obtienen. Es algo así como darle una cierta vida a los números fríos y a las palabras con que se utiliza en artículos científicos. Mira, María José. Hola. Mi compañera María José, precisamente hoy es su cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Y aquí la veis, trabajando como un día cualquiera. Como cualquier día. Aquí no hay fines de semana. Así estamos, pues. Es un no parar esto. De hecho, ahora que ella no me escucha, os diré que le estamos preparando algo para esta noche. Pero con tarta y con deseo, ¿eh? Pero esperemos que lo pasemos muy bien y que ella, ya que ha trabajado, habrá tenido una jornada tan dura, menos que tenga su momento de fiesta. ¡Muy bien! ¡Un cumpleaños feliz! En un buque oceanográfico no existen los días festivos. Se trabaja el 25 de diciembre como el 1 de enero. El único compás que marca el paso de las semanas son los churros con chocolate que se sirven cada domingo en el desayuno. Por lo demás, científicos y tripulación trabajan día tras día sin descanso, a veces durante jornadas maratonianas de 14 o 16 horas. Por suerte, eso no significa que ciertos días no tengan nada de especial. Hoy es día 25 de diciembre, día de Navidad. Y ayer tuvimos una cena estupenda con tres platos magníficos de entremeses, con marisco y rape y luego un entrecot, turrones. Y bueno, lo pasamos bien. Y os quiero desear a todos una feliz Nochebuena. Gracias. Y vuelven a venir, vuelven a beber, los verdes en el río, porque la tomate. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Laura. Feliz Navidad. Estuvimos cantando, bailando, nos reímos todos, pero hasta última hora ya del día. Feliz Navidad, la cena Nochebuena, que fue estupenda y nos lo pasamos genial. Y después nos volvíamos a cantar, ahí todos bailando, todos juntos, mezclados con la tripulación. Y nos dieron las pantas de la madrugada. Nada, yo he sido de los que más alumnos, yo he dormido tres horas. Feliz Navidad a todos, aquí ahora mismo en pleno. Y esta mañana, para mi sorpresa, se ha levantado el coro de Villanticos a las ocho y media. Y han conectado con nosotros de la sed y hemos podido cantar el Villanticos que llevamos enseñando, que ha sido la Mari Morena, en directo. Los pastores que supieron que el niño quería gesta, un buen pastor que rompió tres paredes de castañuela. Vamos a hacerlo bien, por favor. En el portal de Venea, yo he hecho un esfuerzo de levantarse prontito, a pesar de que la maniobra empezaba solamente a las diez. Y ahora, bueno, ya ha pasado ese ratito, pues ahora estamos ya mostreando de nuevo. Básicamente no hemos dormido y hoy hay que trabajar, pero nada, hay que tirar para adelante porque hace un día estupendo y hay que mostrear porque el agua está ahí. Le quiero dar las gracias a Laura, porque se ha portado súper bien y aunque estemos ahí súper lejos de casa y en mitad del mar, Ruba Noel también ha llegado aquí. Nos ha traído unas camisetas, que son por ella, que las ha hecho ella. Sí, para mis niñas. En estas fechas, sin embargo, la larga distancia al hogar y las dificultades de comunicación se hacen notar más que nunca. Lo que más he hecho de menos es a la familia, por supuesto, a mi pareja y a mis amigos. La familia de mi madre. No, hombre, pues no sé, se echa de menos o echa mucho de menos a la familia. Se echa de menos, pero están metidos en otro ambiente y somos gente nueva y se han visto situaciones nuevas, entonces quizás ellos que están allí en tierra sí que nos están echando muchísimo más de menos. Nosotros vivimos una situación especial. A ver si llamamos, porque ayer entre tanto jaleo no pude hablar con ellos, pero bueno, a ver si hoy se puede llamar, que estaremos más tranquilos todos. Algún huequillo sacaremos. El Sperides cuenta con conexión a Internet, pero el ancho de banda es de 128 kilobits por segundo compartidos con la línea de teléfono. El equipo científico se disputa esta pequeña conexión con el mundo a través de cuatro ordenadores conectados a la red y un solo terminal telefónico siempre solicitado. Hoy que las compañías telefónicas venden sus servicios en megas, resulta difícil imaginar una situación en la que entrar en la página web de un periódico o consultar el correo electrónico es un lujo prohibitivo capaz de dejar sin conexión durante horas al resto de la tripulación. Ahora tenemos la gran suerte que en la mayoría de la navegación podemos llamar por teléfono, podemos escribir correos continuamente porque hay Internet, a veces eso no funciona y es curioso como a la que pasan dos días que no ha funcionado el teléfono Internet, a todo el mundo le entra una angustia, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estar conectados, cosa que años atrás la experiencia era muy distinta. Las llamadas telefónicas eran solo para emergencias. Aún así, los viajeros deben asumir que durante un mes se hallan en una isla remota y aislada, donde las noticias procedentes de tierra, del mundo real, solo llegan por cuentagotas. Por suerte, para muchos no resulta difícil adaptarse. En mi caso yo ya había pasado dos navidades fuera de casa, entonces no me han pillado de nuevas y, bueno, se hacen durillos porque siempre quieres estar con los tuyos, esos días y tal, pero al final con quien estás te transforma en tu familia, ¿no? Te unes más, te hacen más piña. Y también es una experiencia, joe, no todo el mundo ha pasado noche vieja a latitud cero. Es nuestro trabajo, es parte de nuestra vida, nuestra familia y amigos lo saben e intentamos que al menos al volver se nos vea suficientemente felices como para que haya compensado la ausencia. Para capturar los organismos de mayor tamaño, cada mañana se lanzan distintos tipos de redes al mar. Son unas maniobras muy populares y todos los científicos del buque están siempre pendientes de las pescas matutinas. Todo de momento ha salido muy bien, tenemos un día soleado, como veis, tenemos aquí en el fondo gente trabajando, poniendo a punto las redes. Hoy, el equipo de PEP se prepara para lanzar la red Multinet. Con ella esperan poder capturar zooplankton hasta 4.000 metros de profundidad. Esta enorme estructura soporta nueve redes capaces de cerrarse independientemente. Junto a ella, acoplada a la roseta, los biólogos del bloque de zooplankton sumergen una pequeña cámara preparada para soportar las duras condiciones del océano. En primer lugar, claro, la presión. A 4.000 metros es una presión enorme. Tuvimos que diseñar un armazón muy fuerte, muy consistente, para introducir la cámara en él, es lo que va acoplado a la roseta. El objetivo es estudiar cómo las partículas de materia orgánica, procedentes en parte del zooplankton y demás organismos de la superficie, viajan hacia el fondo oceánico y se sedimentan. Un proceso esencial para comprender el ciclo de carbono en el océano. De los vídeos que nosotros obtenemos con la cámara, pues vemos, lo que nosotros vemos son como una serie de puntitos blancos que se mueven aquí y allá, son estas partículas que queremos ver. Otro tipo de redes, en cambio, son especialistas en atrapar los organismos que viven sobre la superficie. Es el caso de la red de Neuston, diseñada para rebañar la piel del océano. Mientras el resto del esperi destuerme, sus responsables pierden el sueño encubierta. Es debido a que nosotros aprovechamos los momentos en los que el placton está más accesible a nuestras redes y uno de esos momentos es durante la noche, de ahí que el patín sea fundamental. Es una pesca que nos obliga a levantarnos a unas horas bastante introspectivas, pero se saca unos buenos resultados. Es muy duro. La expedición Malaspina es el mayor proyecto de la oceanografía española. No es de extrañar que hasta 400 investigadores de España y del extranjero hayan querido embarcar en él. Pero no todos a la vez, claro. El buque solo tiene capacidad para albergar a unos 40 científicos, por lo que deben ir turnándose en cada etapa de la expedición, cada 30 días aproximadamente. Solo la dotación militar permanece a bordo durante los siete meses de circunnavegación. Al llegar a puerto, los miembros del equipo se despiden del espérides, en algunos casos, para siempre. Aquí tenemos la rampa de filtración. Todo el material de repuesto y todo está aquí guardado. El blanco es agua filtrada de otros días, que la guardo aquí. Seis u ocho litros para carbono y nitrógeno. Los nuevos deben aprender a la perfección la rutina de sus compañeros. Ambos contrastan las incidencias y cualquier cambio en los protocolos para asegurarse de que el trabajo científico se realiza exactamente de la misma manera, como si fuesen la misma persona. En la parte más alta del buque, los científicos estudian las huellas del cambio global. Bueno, pues aquí nos encontramos en el sobrepuente del espérides, en medio del Pacífico Tropical. Y aquí tenemos a los compañeros que muestran aerosoles, bioaerosoles, agua de lluvia también recogen. Que, por cierto, hemos tenido últimamente algunos chaparrones, pero muy cortitos, chaparrones típicamente tropicales. Es aquí donde el océano se convierte en atmósfera y viceversa. Ambos gigantes se equilibran y complementan, pero también intercambian compuestos como contaminantes de origen industrial que se depositan en el mar y son ingeridos por los organismos. Bueno, lo que estamos mostrando son aerosoles. Son unas pequeñas partículas que están en la atmósfera y que la finalidad en este proyecto es la de recogerlas para ver luego una cantidad de contaminantes, de compuestos químicos, de sales, que podemos encontrar que están aquí flotando en el ambiente, en la atmósfera. Dos de los gases que fluyen entre la atmósfera y el océano son el oxígeno y el CO2. Hasta ahora, los océanos han sido el gran pulmón de este planeta, capturando gran parte del CO2 emitido por la humanidad desde la revolución industrial. Sin embargo, en un futuro próximo, podrían dejar de cumplir esta función. Desde el punto de vista químico, está subiendo la tasa de dióxido de carbono en el océano, pero no sabemos hasta cuándo va a poder absorber el océano este dióxido de carbono. Desde que deje de absorberlo, tendremos más dióxido de carbono y entonces ya el cambio climático no hay quien lo pare. Es como cuando coges un elástico, que lo empiezas a estirar y llegado un momento lo vamos a romper y entonces ya no tendremos marcha atrás. El cometido de los físicos a bordo de la expedición Malaspina consiste en caracterizar las masas de agua y sus corrientes. Deben describir el escenario global en el que se enmarca la vida del océano. Para ello, utilizan herramientas como el CTD de la roseta o las ondas y perfiladores de corrientes que realizan medidas puntuales y perfiles de la columna de agua en cada estación. Además de utilizarlo para fines científicos, esto nos permite saber qué tipo de corrientes tenemos debajo y esto se utiliza todos los días a la hora de hacer las maniobras para saber si las condiciones son más o menos favorables para tirar botellones y todo este tipo de instrumentación. Pero también cuentan con sistemas por satélite como Argo o SMOS que permiten estimar las propiedades de los océanos a nivel global y elaborar detallados mapas oceánicos. En esta ocasión, la expedición Malaspina ha contribuido en un proyecto pionero de la Agencia Espacial Europea llamado SMOS. Sus datos nos permitirán conocer la salinidad de los océanos a partir de la radiación solar reflejada sobre las aguas. En la boya SMOS sería una boya que va a la deriva por el océano y la idea es que hay un satélite en órbita que está intentando medir la salinidad superficial con unos sensores que este satélite lleva y la idea es que por la zona donde va pasando la boya podamos comparar las medidas del satélite con las medidas de la boya. Es la idea principal. Cada una de estas boyas es un pequeño robot, un prodigio de la tecnología capaz de sumergirse o de flotar siguiendo las corrientes, de enviar sus mediciones puntualmente hasta el espacio para que las reciban los satélites. Resulta difícil imaginarse el viaje a la deriva durante tres años de cada una de ellas a través de las tempestades o del océano profundo sabiendo que difícilmente podrán ser recuperadas. Por eso, a bordo, algunos les dedican mensajes de despedida. Vamos a mandar un saludo a todas las medusas del océano Atlántico desde el Esperides. Echaz al mar y luego se porta bien, la verdad. No te habla, pero siente. No se da cuenta de que siente y te va transmitiendo información. Y cuando ya llevan dos años en el mar y siguen transmitiendo datos, se siente una emoción muy grande. Para los integrantes del bloque de física de la expedición Malaspina, los efectos del cambio climático sobre el océano también resultan preocupantes. Hemos encontrado que la temperatura ha variado en los últimos años. Esto tiene implicaciones, porque ya que la temperatura es mayor, el flujo de calor es mayor, por lo cual tendremos problemas en una serie de años en la formación de agua profunda en el Ártico. Las corrientes oceánicas globales determinan el clima de cada región. Transportan el calor de un punto a otro del planeta, pero, según ciertas predicciones, podrían verse gravemente alteradas debido al cambio global. Dos de cada tres moléculas de oxígeno de la atmósfera tienen su origen en los océanos. Esto solo es posible gracias al fitoplancton, las diminutas plantas del mar, las que conforman sus inmensas praderas. El fitoplancton se encuentra en la capa más alta del océano, hasta casi 200 metros de profundidad. Es muy importante conocer cómo entra la luz en el océano, porque la luz es el alimento para la vida. Y los primeros receptores de esa luz son el fitoplancton, que son organismos unicelulares, microscópicos, que hacen la tarea que hacen las plantas en la Tierra, la fotosíntesis. Son los primeros en la cadena trófica, porque luego los demás todos van a venir alimentándose de lo que estos producen. Para conocer el funcionamiento del fitoplancton, los científicos lo someten a distintas condiciones de luz encubierta. Comparan su producción de oxígeno y su respiración. Pero también miden las propiedades ópticas del agua, como su transparencia o su color. Nos encontramos en el Atlántico Sur, a 11 grados de latitud sur, y hemos entrado en uno de los desiertos oceánicos más poco productivos o menos productivos del mundo. Las aguas que tenemos aquí son de color azul añil, perfectamente transparentes, con muy poco pláncton, y además el poco que hay se acumula a 160 metros de profundidad, que es hasta donde llega la luz, y hay un poco de nutrientes. Existen cinco grandes desiertos en las zonas subtropicales de los océanos del planeta, y cubren el 70% de su superficie. Son zonas aisladas por las corrientes marinas a las que llegan pocos nutrientes. Esto provoca que crezca menos fitoplácton y toda la cadena trófica se vea afectada. Para estudiar estas aguas hoy, unos pocos afortunados tienen la oportunidad de abandonar el barco por primera vez en semanas. Desde lejos, el Hespérides. Todas sus vivencias, los problemas, la intensa rutina a bordo, se convierten en una pequeña mota naranja en medio de la inmensidad del océano. Pues aquí, en el trópico, el agua es muy transparente. Y eso es porque es poco productiva. Pero eso no quiere decir que esté muerta o que no haya vida, ¿no? De hecho, hay millones de organismos en cada cucharita de café de este agua. La mayoría microscópicos, bacterias, protozoos, pequeñas algas, que no podemos ver con nuestros ojos, pero sí bajo el microscopio. La gran transparencia del agua tiene, sin embargo, consecuencias negativas para estos organismos más pequeños. Aquí se ven privados de su habitual protección contra la radiación ultravioleta del sol. Las aguas del Pacífico Sur se sabe desde hace muy poco que son las aguas más transparentes a la radiación solar. Y eso es lo que hemos podido constatar nosotros. Que sean tan transparentes lo que significa es que la radiación solar penetra hasta muchísima más profundidad. Y esto también tiene otras implicaciones porque la radiación solar también tiene un componente de radiación ultravioleta que, sin embargo, es dañino. Y esto va a estresar mucho a las poblaciones. Para medir la radiación solar, tanto la visible como la ultravioleta, se utiliza una herramienta conocida como radiómetro. Se lanza el radiómetro que tiene un sensor en el que está captando continuamente la radiación solar hasta que llega a una profundidad en la que no hay ninguna incidencia de la radiación. Eso se observa porque dentro del buque hay una pantalla de ordenador donde te está marcando el perfil de radiación. Una vez que ya sabemos que no hay incidencia, levantamos el radiómetro hasta la superficie. Por desgracia, aborto de un buque a veces sucede lo inesperado. Hemos tenido hoy un percance importante con la Rosetta y el TTD. ¿El cable se ha vuelto a...? Ha vuelto a ir con vueltas. Y nos hemos encontrado unas fuertes corrientes que han causado algunos problemas con los equipos, en particular con la Multinet que sufrió daños en el cable. Bueno, ha dado problemas al final. ¿Sí? No sabemos qué ha pasado. Si rompemos otro ya no tenemos respeto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que hemos encontrado en la primera estación es que había un problema con el chile de la Rosetta. Estoy aquí frente a la Rosetta que hoy no se ha dado algún problemillado. Y el último problema que quedaba es que la resina que utilizábamos para hacer las conexiones resulta que no aislaba perfectamente lo que provocaba cortos entre los cables de comunicación. En uno de los lanzamientos del radiómetro íbamos bajando a gran profundidad y había bastantes corrientes. ¿Qué ocurrió? Esto hizo que el radiómetro se pusiera debajo de una de las aletas del barco haciendo que se cortara el cable, el cable de comunicación. ¡Lo han ganchado! ¡Que pare todo! ¡Lo han ganchado! ¡Lo han ganchado! ¡Dóngalo! No mueve el palanca de momento. Puente enterado bajando palanca. Arranco número dos. Tuvimos que parar la maniobra, los bustos tuvieron que hacer una inmersión, recuperar el radiómetro y bueno, y la verdad es decir que todo salió con gran éxito y podíamos seguir la trayectoria normal de estos análisis con el radiómetro gracias a los del equipo de la UTM que hicieron ahí una conexión bastante eficaz y rápida. La Unidad Tecnológica Marina del CSIC es el equipo de técnicos que se encarga del mantenimiento y la preparación de los equipos de investigación que viajan a bordo. Junto con el personal de la Armada son los responsables en gran medida de que el trabajo científico pueda llevarse a cabo sin sobresaltos. Todos ellos son los verdaderos hombres orquesta. Aquellos a quien se acude en primer lugar cuando surge alguna incidencia. Desde el sistema informático y la conexión a Internet hasta la gestión de las maniobras o cualquier pequeña reparación de los equipos de su trabajo depende en gran medida el éxito de una campaña. No paramos nunca. Trabajamos aquí y trabajamos para lo que tenemos fuera o trabajamos para los otros barcos. No paramos nunca. Después del desayuno pues nada. Me dedico a dar una voltecita por aquí y siempre hay cacharritos que arreglar. Algo que soldar pero cual día pues como ayer que también algún chigre pues te da un poco la pega como que tuvimos que anular la estación pero bueno se solucionó que es lo importante. Hubiéramos tenido dificultades técnicas que nos hubieran obligado a reponer equipos que al principio pues las tuvimos y hubiera dado al traste con la expedición entonces no teníamos margen para fallar tener que volver atrás y empezar de nuevo porque no teníamos tiempo y hubiéramos tenido que abortar la expedición. Hoy durante las maniobras uno de los botellones ha salido dañado. No, ni llega. No se ni alineó. No, no, ve. Hay que entrarlo para acá. Casi todos se reparan para que sigan la maniobra sin problemas. Nada, vamos a sustituir el tapón roto. Camilo va a sustituir la pieza estropeada por un nuevo respeto. Este es el nombre que reciben en Altamar los duplicados de cada equipo por el respeto que se le debe tener a la mar. Resulta que en el primer leg por motivos del mar y cosas que pasan en los barcos la red se metió debajo del barco y se la llevó la pala. Entonces nos encontramos que de los dos que traíamos ya solo nos queda una en el primer leg lo cual no desanima pero dices uff va a haber que tener cuidado. Así el equipo de la UTM suele convertirse en el mejor garante de la tranquilidad de abordo. Como esto que decíamos de aquí aquí todo se magnifica entran y dicen no va nada pero ¿qué pasa? vamos a la deriva y no es que no va no hay internet y bueno. Tuvimos un corte tecnológico durante unos días y estuvimos un poco inquietos por eso eso fue la principal preocupación. O tienes que solucionar o 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 hay un problema y dices ¿quieres que vayamos fuera a hablar? No, no es de informática y ya le arreglas algo del ordenador o lo que sea. El gran reto es a ver cómo lo haces para suplir aquello que no puedes comprar que es lo más normal que harías en la calle. Cosas que en otro entorno serían tendrían menos importancia aquí pues a veces si si falla el correo si te quedas sin teléfono la gente se puede poner un poco más nerviosa. Estamos ahora culminando, llegando a Puerto, no con un arcón lleno de ducados, de oro, como lo hizo Alejandro Malaspina, pero sí con bodegas llenas de muestras que yo creo que van a aportar una riqueza importante, no solamente de tipo intelectual, sino una riqueza capaz de resolver problemas de la sociedad, porque en el océano reside gran parte de las respuestas a los grandes desafíos que la humanidad va a afrontar en el futuro. Los datos recogidos durante la expedición formarán parte de la colección Malaspina. Su legado, una cuarta parte de todas las muestras, quedará sellado durante 30 años para los científicos del futuro, aquellos que dispondrán de nuevas técnicas de análisis, nueva tecnología, los que darán respuesta a las preguntas que todavía no nos hemos siquiera planteado. Ahora estamos ya navegando hacia Cartagena para acabar la circunnavegación de la expedición Malaspina a bordo del Esperides y es momento de hacer un poco de balance de lo que ha sido esta gran aventura. Han sido 10 meses de tiempo de barco entre el Esperides y el Sarmiento de Gamboa, 315 puntos de muestreo en todo el océano. Cerca de 70.000 muestras, 400 personas que han pasado por los buques haciendo investigación y muchos miles de personas que hemos ido conociendo en los puertos que hemos visitado, que han visitado el buque, que les hemos hablado de nuestro proyecto, de Alejandro Malaspina y muchas horas de trabajo a bordo y de laboratorio. En los próximos años, desentrañar esta colección supondrá un arduo trabajo para los científicos implicados en el proyecto. Pero dentro de tres décadas, una futura generación de investigadores volverá sobre estas mismas muestras para iniciar nuevos estudios. Y ahora, el llegar de vuelta a casa, a Cartagena, a nuestra base, con todo este trabajo cumplido, pues creo que además debe ser también una satisfacción para todos los que han participado en la campaña. Esperemos que los resultados que de esta campaña se obtengan, pues sirvan evidentemente para tener un mayor conocimiento de los océanos y sirvan, por supuesto, para convencer a toda la sociedad española de la importancia tan grande que tiene la conservación de estos océanos para las futuras generaciones. Tras su larga navegación, el espérides vuelve a puerto con su misión cumplida. Han sido siete largos meses y los miembros de la dotación vuelven a encontrarse con sus familias por primera vez después de tanto tiempo. Por delante, aún queda mucho trabajo. Dentro de unos años, la expedición Malaspina nos permitirá comprender mejor las consecuencias del cambio global y su efecto sobre los océanos. Pero para eso, aún habrá que esperar a los resultados científicos que desvilen el verdadero valor de estos meses de duro trabajo en alta mar. En el futuro, serán los descubrimientos de esta expedición los que darán una segunda vuelta a nuestro mundo. Malaspina habrá cambiado para siempre la visión que tenemos de los océanos. Malaspina habrá eliminado en reglas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!